Música Son 300 gramos de gamba cocida y pelada 350 gramos de yogur de crema agria Eneldo 8 hojas de lechuga Y sal Todo preparado, vale? Yo que puedo hacer? Ahora, manera de hacer la receta Lavamos las hojas de lechuga Y colocamos los platos Mezclamos el yogur con 4 cucharadas de crema agria ¿Lo tiene? 4 cucharaditas Que parece leche esto Y luego ponemos 3 cucharadas de zumo de limón Si, si, yo no me olvide del zumo de limón Pero tu, con el tema de las reclamaciones Te has olvidado de esto Que ya ha pasado más de ese minuto que has dicho Venga, para eso te tengo a ti de ayudante también, no? Bueno, si, bueno Porque yo estoy con las reclamaciones que me tienen ya la cabeza Me tienen la cabeza que no vea, ¿sabes? O te concentras O te concentras como cocinero Sí, claro O te concentras como presidente de la comunidad, ¿vale? En el lío eso me has metido tú Porque tú para chupar ruedas No, no, yo vocal Yo vocal para ayudarte Yo soy tu vocal Tú eres el que firma los documentos Hablando de eso Me tienes que firmar yo papel en blanco, ¿eh? ¿Vale? ¿Papel en blanco? Sí, después yo te ayudé Para hacer una reforma No, no, no Es una broma ¿Cómo te vas a hacer eso? No, no, no Yo a ti no te formo Vamos Acuérdate que hay que pintar Todas las cálidas del ojo ¿Tiene una cucharita pequeña ahí? ¿Para controlar el limón? No Toma, yo te la busco Yo te la busco Espérate Ahí tienes pequeña Bueno, esa vale Esa vale Ahí me vale Vale, zumo de limón Venga Que ya está Dos cucharitas, tres Nada más Perfecto Perfecto Lo ponemos aquí, mejor Ahí Vale Venga Dos o tres cucharaditas Bueno, de esas como es sopera Con dos cucharas Tiene bastante Uno Y dos Ya está Dos Me parece que me estaba faltando algo Toma pimienta Y sal Pimienta Un poquito de pimienta Sal Aquí tengo la sal ¿Tiene la sal por ahí? Vale ¿Está bien ahí? Ya está, venga Vale ¿Vamos? Vale Y pimienta, por favor Y pimienta Allí está la pimienta ¿Dónde está la pimienta? Esa cabeza loca que tenés Me tiene, me tiene el frito Estás enamorado, eh ¿Eh? Estás enamorado ¿Está bien ahí? La verdad que Ahí está bien ¿Sí? ¿Más? Vale Ahí, vale, 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 vale Todo suyo Venga Bueno Ahora Venga Esto En el dos En el dos mil también Venga el dos Lávalo un poquito ¿Ves? Esos detalles Esos detalles que estás haciendo Ya me dan a mí como profesor Mi vacante, ¿comprende? Porque ya te estás enseñando Vacante va a quedar Tienes que pintar Todas las escaleras Asfaltar todo lo que es el parking Hay que ver Pintar el edificio El tiempo este está más jara Sale el sol Se nubla Sale el sol Se nubla Está igual que tengo la cabeza yo ya Con la gente de la comunidad Y de las escaleras Pero yo no sé Por qué la gente de la comunidad Está enojada contigo Conmigo A mí me adoran Me comen a besos Me hacen regalos Me dicen adiós Futuro presidente El problema es contigo Ah Y tendrá Mucho o algo que ver En que la gente Está muy contento contigo Y muy disgustado conmigo Es que se te está acumulando El trabajo Además Te están echando la culpa El sol Que aparece y desaparece Por culpa tuya Sí, por culpa mía Así está Pero bueno Echa el helerdo allí En el tarrito Y muévelo un poquito Venga Que vamos a hacer Terminar con el coste de gama ¿Vale? Señor Yo de verdad Lo de la comunidad Tu salsa No Pónmela ahí Alárgame la copita Venga Que vamos a poner Vamos con una cucharita Una cucharita limpia Ahí, ahí No, señor Cucharas aquí No Dame una cucharita limpia Anda Espérate Voy a quitar estas cositas de aquí Que ya están estorbando Vale Yo también voy a aprovechar Un cebollito Venga Mira Vamos a poner La resuguita de gama ¿Eh? Ajá La resuguita La vamos a poner de gama Ahí Abundante ¿Eh? Para hacer una cama Como si fuera un corzón En condiciones ¿Tú tienes un corzón en condiciones? Porque me prestaste tú ¿Te acuerdas? Con chico, con sal Ahora otra cucharita Se me come con el cigarrillo La cucharita que tenías con esto ¿Dónde está? ¿Eh? Para poner Para poner a hacer la cama O igual Se puede también Echar en los hartos de la Pero siempre No puedo estar cubriendo Las espaldas La cocina La comunidad Siempre con esto Es mucho mejor Curro Curro Mucho mejor Yo soy tu vocal No puedo hacer más por ti No soy tu guardaespaldas Claro No Tú eres mi guardaespaldas Pero Pero la verdad es que Yo no sé A mí me van a volver loco La gente de la comunidad ¿Sabes? Bueno Pero Julieta seguramente Está orgullosa contigo ¿No? Cuidado Ahí va mi futuro esposo El presidente Y ahora Vamos a coger las gambitas Y las vamos a meter ¿Vale? Las vamos a poner bien Las gambitas Ahí Ya tenemos el cóctel de gamba hecho Y vamos a dejar Dos gambitas Para la Para la La decoración final ¿Vale? Perfecto Bueno Pues ya lo tenemos ¿Eh? Ya lo tenemos preparado ¿Vale? ¿Qué hacemos con el atún? El atún Pues ahora Lo vamos a preparar Mira ¿No ves? ¿Eh? Cómo se ha quedado el cóctel Bueno Pues ahora Te voy a recordar Cómo lo hemos hecho ¿Vale? Vale Para que te quede la memoria Eh Lavamos las hojas de lechuga Y colocamos los platos Mezclamos el yogur Con cuatro cucharadas De crema agria Y con tres cucharadas De zumo de limón Y después le añadimos Un poquito de sal Y pimienta Lavamos el eneldo Lo cortamos muy fino Y mezclamos la mitad Con la zarza Lavamos las gambas Y una vez bien escurridas Las repartimos en los platos Las gambas se cubren con zarza Y se adornan con eneldo Caputo finito ¿Están bien los palitos De tu madre aquí? Sí, sí Muy bien Mira Esto lo vamos a poner aquí ¿Vale? Lo vamos a poner aquí Lo vamos a poner Las gambitas Una aquí Y otra allí Y una ramita de eneldo ¿Vale? Bien Como remate en el medio ¿Eh? ¿Te gusta? Qué bonito Claro ¿Crees que enamorarás con eneldo? ¿Crees que enamorás con eneldo? ¿Crees que enamorás con eneldo? ¿Crees que enamorás con eneldo?